Aquí está TheGrefg. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Bienvenidos, queridos amigos, a la presentación oficial de los equipos de la String World Championship. A ver quién juega. No sé, bueno, sé algún colega mío que juega, pero me da curiosidad ver todo el equipo. Me va a joder ir a verlo al campo del Betis, pero he comprado las entradas ya. He intentado hacer un equipo verdaderamente competitivo. Qué guapo escuchar que hay un evento en Sevilla, joder. En el Benito Villamarín, en Sevilla, el fin de semana que viene, 26 y 27. Y también yo creo que una oportunidad de todos los equipos hispanohablantes de demostrar lo que podemos hacer si nos lo tomamos en serio y trabajamos para ello. ¿De acuerdo? Yo confío muchísimo en este Mundial, en México, en Argentina, en Colombia y ojalá uno de los cuatro países. Yo prefiero que sea España, obviamente. Pero si no ganamos, ojalá Colombia, ojalá México, ojalá Argentina se lleven la String World Championship. En fin, chicos, bienvenidos a un nuevo directo en el que, como os digo, además de presentar mi equipo, también voy a hablar con los respectivos capitanes de... Guapísimo eso, ¿eh? Colombia, Wescol, Argentina, Unicornio y México, Rivers. Los vamos a tener de invitados aquí en el canal, presentándonos su equipo con una imagen que hemos creado. Bueno, tengo ganas de ver lo que anuncia el Greco. A ver, os lo digo. Estos son los equipos que va a haber en el Mundial de Streamers, ¿de acuerdo? España, México, Argentina, Colombia, Francia y Portugal. Pero bueno, voy a contactar con Wescol, ¿vale, chicos? Que está por aquí. Lo tengo en Discord. Wescol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué mal disimulo ya. Vamos, brother, bien. ¿Qué? ¿Cómo estamos? Bien ahí. Dándola toda. ¿Bien duro o qué? Qué buen acento, qué bonito. ¿Duro, duro yo? No, pero los muchachos sí. O sea, yo sí les estoy dando duro, pero... Uy, papi, uno estar todo el día sentado en una silla, se mete una cancha y le explotan los pies. Uno se mete en una cancha y el corazón dice adiós y todos los músculos se van a la mierda, ¿no? Bueno, primero que todo, huevón, de buena, muchas gracias por invitarnos, padre, la primera vez que nos tienen ahí en cuenta en algo. Nosotros estamos muy contentos, muy felices. Cuando llegó el mensaje tuyo, papi, hice fiesta, a lo bien. Muy contentos todos. Qué chimba que vayamos. Yo creo que todos los que hay ahí, es la primera vez que vamos a tocar tierra europeas, entonces estamos... ¿En serio? Sí, por eso. Sí, vamos a salir. No es solo ir a jugar, sino que todos estamos cumpliendo un sueño, ¿me entiendes? Vamos a ir como a disfrutar, a conocer Europa, entonces, por ese lado estamos re... ¿Qué coño? El equipo yo lo traté de meter como nivelado, como streamers y a la vez de streamers como creadores de contenido potentes y personas que hayan aportado bastante a Twitch Colombia. Como vos sabes, muchos de ahí, de pronto vos no los conoces porque son streamers emergentes que apenas están creciendo. Twitch Colombia es una comunidad que está creciendo a penitas, pero de los que ves ahí, los más conocidos pueden ser Mr. Steven, que es el youtuber número uno en Colombia. Leandro Lazapa, que es uno de los tiktokers más grandes en Colombia. La Parce, que es la representante de Twitch Colombia mujer. Vi que ustedes también hicieron eso, como invitar a una persona. Sí, mínimo cada equipo tiene una mujer, una chica, que yo creo que era bueno para el mundial. ¿Quién es tu mejor jugador? A mí también me encantan la gente. Tenemos varios buenos jugadores, yo creo que... Dímelo Jara, que es el manager de Bles, un cantante aquí en Colombia. Vale. Es uno de los que mejor juega y Pes, que para mí son mis dos mejores jugadores. Pues ahí tenéis el equipo de Colombia. Es la primera vez, si no me equivoco, que hablo con Wescol en llamada. La verdad, inspira confianza a su equipo. Inspira bastante confianza. Vamos a ver, vamos con Argentina. ¿Os parece bien? Vamos a ver a Argentina qué ha preparado. A ver si está por ahí lío. Llamamos a Unicornio, chavales. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Unicornio? Hola, hola. ¿Qué tal, capo? ¿Cómo andas? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? ¿Bien? ¿Todo bien? No. Todo mal. Todo mal, todo fatal. La mierda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Unicornio? Aquí lo tenéis, chavales. Capitán de Argentina, un aplauso. Nervioso, un aplauso. Se me ha olvidado, se me ha olvidado. Los premios de los awards. Y es que me molaría, con cada uno de vosotros, con cada capitán, poner de fondo una canción que tuvierais muy relacionada con vuestro país. Una canción de Argentina que a ti te gustara mucho para este momento. Así que, como se me ha olvidado con Colombia, lo siento. Vamos a… Dime la que tú quieras. Dime la que tú quieras. Y a mí me gusta Live is Life. La, la, la. Esa es. Live is Life. Vale. Así que nada, espero que se vea en la cancha. ¡Santutu! ¡Santutu! ¡La Cobra! ¡Hostias! ¡Faku! ¡Dios! ¡Hostia, la Cobra jugando, eh! La Cobra, la Cobra de loco y Santutu, chavales. Le voy a mandar un WhatsApp a Santutu ahora mismo. No, no, yo me levanté un día, me dijeron, soy capitán de Argentina. Y dije, bueno, agarrar y empezar a mandar mensaje a la gente. Pero nada, estoy muy contento. Igual lo mismo que dijo West. Muy agradecido con la oportunidad. Estoy esperando entrar a la cancha en ese pastito perfecto. La pelota bien infladita. Nada, estoy contento. Qué lindo, Tim. La concha de mi hermana. Va a estar, va a estar potente. ¿Cómo te consideras tú del 1 al 10 jugando a fútbol, unicornio? Buah. Es que ahora tengo que... Yo prefiero armar un número muy bajo. Los demás chicos no los conozco, eh. Vale. Puede ser mucho mejor. A Davos sí. No, pero me dio un 6, un 7 creo que puede ser. Davos, Faku, La Cobra y Santutu. Nice, nice. Contando que yo me doy... Santutu. Me hace mucha gracia. Me llevo de puta madre con Santutu, tío. Le acabo de mandar un WhatsApp. Eres bastante bueno, pues. No, pero podés sí. Sale el stream de Space & Santutu en este setup. Pero bueno, nada. Te agradezco igual de nuevo la oportunidad. Estamos muy contentos todos. Hay muchos también, como decía Wes. La mayoría van a viajar a España. En mi caso también, por primera vez, ir a Europa. Bonito, bonito. Así que nada, sí. Estamos muy contentos. La experiencia va a ser increíble. Queremos disfrutar. Más que nada, estamos todos agradecidos. Cada vez que lo invito a alguien, me agradecía antes de confirmarme. Era agradecerme por la invitación. Y después decirme si o no. Pero bueno, es una oportunidad muy linda. Tenemos mucha ganas de jugar y dejar todo para traer la copa. Este es el equipo oficial de México. ¡Dios, un aplauso! México lindo, aquí está. Ready, 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 ready. ¡De carrera! ¡Bof! ¡Qué potencia! ¡Bof! ¡Qué buena línea tiene eso! Ayer, no les miento, a las 10 de la noche, 11, acá de México, Grefg me dijo, oye, ¿puedes preparar un gráfico como estos? Y ahí estoy yo, güey, marcándole a todos los pinches diseñadores que conozco y yo tengo mi propio diseño. Aquí lo tengo, yo pensé que lo íbamos a usar y no. ¿Tú me lo vas a pagar? Venga, va. Pues a ver, ¿cuántos sois? ¿Quiénes sois? ¿Y a qué venís a jugar? Cuéntame. Ahí va. Empezamos por Soy Pan, ¿ok? Está Soy Pan, está Chapa, Ramón, Villa, Pipe, No Soy Mikey, Mingos, Larry, Flores, La Rica Birria. La Rica Birria, así es. ¿Qué es el nombre? El Joss, Barca, Arilet, que es nuestra chica. Vale. Mister Ferrusca. Nuestra chica como si, en plan, porque tú no eres chica, ¿no? Aparte de mí, ¿verdad? Aparte de mí, aparte de mí. Pero no quería verme egoísta. Hubieras, o sea, ¿sabes lo egoísta que se ve? Que nada más me pongo yo. ¿Quedo la deportera, Ríos? No, ese es... ¡Ole! 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 Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera ser tanta belleza. Y es imposible que puedan haber dos. ¡Vamos! ¡Vamos, España! Llegó el momento. Ya hemos visto los equipos de todos. De Francia. De Portugal. De Colombia. De México. De Argentina. Pero ahora llega... ¡Mi Españita! Llega... ¡Los convocados! ¡La lista de Grefgenrique! Así que... Amigos... ¡Vamos! ¡Que viva España! Tenemos la suerte de tener un escenario perfecto para vengarnos de los franceses. Y demostrar de lo que somos capaces. Te hablo a ti. Ciudadano de Sevilla. Ciudadano de alrededores. Ciudadano español. Así que espero que vengáis muchos al estadio. Al Benito Villamarín. Porque es la polla. Va a ser la hostia. Va a ser la hostia. Va a ser un evento espectacular. Vamos allá con la lista de convocados. Con la lista oficial de Españita. Los youtubers que he reunido para esta ocasión. Además haciendo un pequeño montaje de sus mejores skills. ¿Por qué no decirlo? Espero que ante todos lo paséis bien viendo este vídeo. Y sobre todo pilléis confianza. ¿Pilléis confianza en...? ¿Esto es en serio? Sin más dilación. Esta es la lista oficial de jugadores convocados para el Mundial de Youtubers. Para la Stream World Championship. Formando así el equipo de España. ¡Ampiter! ¡Uy, uy, uy! Es de penalti, Ibai. Hay un poquito aquí de mano de Cristóbal Soria, ¿tú crees? ¡Ander! ¡Sí! ¡Ha ganado pasar! ¡Sí! ¡Ander, Jorges! ¡Sí! 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 ¡Penalte! ¡Penalte! ¡Ander! ¡No! ¡No! Cacho. O como lo llamamos ahora, cachillas. ¡Oh! ¡Suelo! ¡Alexvi, el disparo! ¡Cacho! ¡Te quiero, cacho! ¡Mi cacho! Darío M.H. ¡Venga a pegar a Grefg! ¡Carrera para Grefg! ¡Vamos a ver! ¡Valento, valento, valento, valento! ¡No! Delantero 0-9. ¡Olo, olo, olo, olo! Chicos, manda un balón que no vale. Y ahí por la derecha no vale. ¡Juay! No, 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 no. DJ Mario. Muy malvado. ¿Cómo te ves? Sí, sí, juegas fatal. Ah, que me estás diciendo a mí que no hago mal. Sí, sí, a mí, a mí. Han puesto a los peores, tío. Un momento. ¡Venga la magia, chavales! ¡Olo, olo! Espe. ¡Sí! ¡Voooh! ¡Sí! ¡Voooh! 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 ¿Cómo eres? ¡Sí! ¡Gaño! ¡Sí! ¡Sí, gaño! ¡Gerard Juventus! ¡El punto 9! ¡Gerard, chaval! ¡Ah, no me va a hacer bombadas del Plata más extraño que van a perder! ¡Esto es una dividencia! ¡Esto es un shock! ¡Sí! ¡Gómez! ¡Uh! ¡Qué calor! ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Coco! ¡Coco! ¡Bien! ¡Han puesto un buen clip mío! ¡Menos más! ¡Giobeti! ¡Sí! ¡Para la miniatura! ¡Magus! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va, se va! ¡Se va, se va! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Y una repetición esa! ¡Papi! ¡Gabi! ¡Encanta a llegar Papi Gabi! ¡Viva! ¡Encanta a llegar Papi Gabi! ¡Calma, calma! ¡Madre! ¡Calma, calma, calma! ¡Sí! ¡Sí! Pereira. ¡Ojo, cuidado ese balón! ¡Sale el gol de atrapa la pelota! ¡Hala, hala, hala! ¡Castañazo sin querer! ¡Pesa! ¡No, no, no! ¡Ole! ¡Lo echo de menos! ¡Yo soy Plex! ¡Toma ya, Plex! ¡Sí, señor! ¡Oh! Sabía algunos nombres. ¡Sí, señor! ¡No, sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No, sí, señor! ¡No, sí, señor! ¡Yo borracho todavía! ¡Tos locos sin rumbo! ¡Esperdidos por esta vida! ¡Una noche en roca! ¡Tresco! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Se gana! ¡Lo francés, coño! ¡No! ¡Uh! ¡Vícens! ¡Vamos, mis chavales! ¡Vamos que nos vamos! ¡Virus! ¡Qué ensino! ¡Qué ensino! ¡Qué ensino! ¡Qué chico virus en el clip ahí! ¡Vtuber! ¡Muy bien, mi Vitu! Esto, queridos amigos, es la lista de jugadores de youtubers para representar a España en el Mundial de Sevilla. Y lo vuelvo a decir, confío del primero al último en estos chavales. Y vamos a luchar como nunca. Dejadme en los comentarios si creéis que he hecho un buen equipo. De locos. De putísimos locos. Bueno, a ver si queréis, por favor, el grupo de la movida esta porque yo quiero saber cosas y tengo que pedirle a Adidas o a Fútbol de Mocho o a quien sea una máscara para el tabique roto. Bueno, lo que tengo roto son los huesos propios del tabique y no sé qué. Tengo el diagnóstico médico aquí. Y el acromio lo tengo luxado. Ahora tengo una luxación en el acromio que está entre la clavícula y el hombro derecho. Entonces, bueno, y en el tobillo derecho tengo una gente de tercer grado que posiblemente habrá que operar. Hay que operarlo desde hace tres años. Pero bueno, estoy apañada arriba, abajo. Entonces, nada, tengo que pedir y voy a tener que jugar con la máscara. Porque sí, voy a tener que jugar con la máscara porque me están diciendo mi padre y demás que ya sabéis que mi padre ha sido entrenado muchos años, mi madre es jugadora de la selección española, bla, bla, bla. Todo el mundo me está diciendo que es peligroso con la nariz como la tengo jugar sin la máscara. Entonces, bueno, habrá que hacer caso y jugar con la máscara. No, no, no.